Santo Rosario al Sagrado Corazón de Jesús, de hoy martes 21 de mayo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la confianza absoluta de tu divina providencia, Sagrado Corazón de Jesús, deposito mi fe y esperanza. Sé que tu amor omnipotente todo lo puede. Concede que mi vida esté guiada por tu sabiduría y que en ti encuentre la fortaleza para enfrentar cualquier desafío. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Corazón de Cristo, vivifícame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo. Defiéndeme. A la hora de mi muerte. Llámame. Y mándame ir a ti para que con San José, la Virgen María, tus ángeles y tus santos, se alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, dulce y humilde de corazón. Haced el mío semejante al vuestro. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 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 Corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Corazón de Jesús, corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Jesús, dulce y humilde de corazón. Haced el mío semejante al vuestro. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 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 Corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Ten piedad de los moribundos. Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Jesús, dulce y humilde de corazón. Haced el mío semejante al vuestro. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 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 Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado 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 Corazón de Jesús, en ti confío. 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 Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Danos hoy, en ti confío. Ahora y en ti confío. gloria, en ti confío. Gloria al Padre, en ti confío. Gloria al Padre, en ti confío. Señor, en ti confío, en ti confío. ser todo suyo, en ti confío. Con todo mi corazón, en ti confío. Por lo tanto, en ti confío. Por lo tanto, te considero, oh Sagrado Corazón, el único objeto de mi amor, el guardián de mi vida, mi seguridad de salvación, el remedio de mi debilidad e inconstancia, la expiación de todas las fallas de mi vida y mi refugio seguro a la hora de mi muerte. Oh corazón de bondad, mi justificación delante de Dios Padre, que aparató de mí los trazos de su justa ira. Oh corazón de amor, pongo toda mi confianza en ti, porque temo abertir de mi propia maldad y fragilidad, pero espero todas las cosas de tu bondad y generosidad. Quítame todo lo que pueda desagradarte o resistir tu santa voluntad. Deja que tu amor puro imprima tu imagen tan profundamente en mi corazón, que nunca pueda olvidarte o separarme de ti. Haz que obtenga de tu bondad, la gracia de tener mi nombre escrito en tu corazón, porque en ti deseo de poner toda mi felicidad y gloria, y vivir y morir en la servidumbre a ti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradezco queridos hermanos su presencia, su participación en este santo rosario. Sigamos unidos en esta linda devoción y sigamos fortaleciendo esa conexión con nuestro Creador. Bendiciones.